Saludos y bienvenidos a la guía completa de Strawberry Vinegar. Este juego de Rata Laika salió el pasado 3 de junio de 2020 al precio de 9,99 y si seguís esta guía lo tenéis completo en unos 20 minutitos. Bueno, antes de empezar a sacar logros, a acabar todos los finales y demás, porque todos los logros van a ser por acabarse el juego 6 veces, los 6 finales, ¿vale? Están por aquí, la Ending List. Pues vamos a tocar las opciones para que sea incluso más rápido. Mirad, hay que poner transiciones, dejarlo en Hide All, en Skip All Text, After Choice Keep Skipping. Dejando estas 3 opciones en este lado, va a aumentar mucho la velocidad de que nos acabemos estas pasadas, ¿vale? En Text Speed, pasadlo todo a la derecha. Uy, perdón. Y en Auto Forward, en la de abajo justo de Text Speed, en lugar de a la derecha, lo vamos a dejar todo a la izquierda, porque si os fijáis, el Faster está a la izquierda. Con esta configuración, se va a hacer mucho más rápido las pasadas del juego. Una vez tengamos las opciones puestas, veis que están puestas, pues vamos a darle a Nuevo Juego. Una vez que cargue el juego, siempre tenemos que darle una vez a RB, para que salte, como estamos acostumbrados a este tipo de juego, hasta la siguiente opción de Diálogo. Como veis ya, esto va a pasar mucho, se van a desbloquear mucho el logro durante los Gameplays, no solo con los finales, ¿vale? Vale, la primera opción vamos a elegir la de abajo. Para este final vamos a elegir tres veces la opción de abajo y ya acabará. Ya tendríamos el primer final hecho. Ya está, ya tenemos el primer final, como veis, muy rápido. En dos minutos hemos sacado tres logro o cuatro, no sé. Bueno, una vez hacemos este primer final, vamos a por otro final. Igual, Nuevo Juego, RB, y ahora vamos a hacer más selecciones, eso sí. La de antes fue la más corta, ya poco a poco se va a alargar un poco más. Pero igual así ya os digo que en menos de 20 minutos tenéis este juego completo. Vamos a elegir la opción de arriba. De nuevo la de arriba. De nuevo la de arriba. Más logros por el camino. Otro logro por el camino, como veis, ya os he dicho que va a pasar mucho así. Vamos a darle ahora a la de abajo. La siguiente también va a ser la de abajo, ¿vale? No te lo comas. Ahora la de arriba. Más logros, esto no para de saltar logros aquí. Ahora la de abajo del todo. Y esta va a ser la última acción, elección de este final. Vamos a elegir la primera, la de arriba. Y ya con esto tenemos el final número dos. Vale, cuando dejen de saltar los logros. Nuevo juego y vamos con otra pasada. Como siempre, RB. Vamos a elegir la de abajo. La de arriba. Abajo. Abajo. Madre mía, cuánto diálogo. Otra vez abajo. Ahora, arriba. Abajo. La de arriba del todo, ¿vale? Arriba de nuevo. Abajo. Arriba. De nuevo arriba. Y ahora, por último, la de abajo. Y ya desblocaremos el tercer final. Nos quedaría la mitad. No. 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 Bueno vamos con el final número 4 como siempre New Game RB Abajo Abajo de nuevo Arriba Arriba de nuevo Arriba de nuevo Arriba otra vez Ahí tenéis otro logro Arriba otra vez Vamos a elegir la opción del medio Arriba otra vez Ahora la de abajo Otro logro Pancakes La de arriba Como estáis dando cuenta cada vez son más largos las pasadas Pero bueno solo quedan 3 y esta ya está casi casi vale De nuevo la de arriba Ahora la de abajo Ahora la de abajo Ya queda poco Quedan solo dos opciones que hay que elegir Dos elecciones Y las dos van a ser arriba Así que la primera arriba y la última arriba también Y con esto tenemos el final 4 Ok vamos a ir ahora por el final que es de la pasada más larga donde vamos a tener que tomar más elecciones Pero tampoco son muchas más que esta última vale Así que tampoco os preocupéis Como siempre New game RB Y vamos a comenzar a elegir opciones Como venimos haciendo estos 10 minutos largos Opción de arriba Opción de arriba de nuevo Opción de abajo Opción de arriba de nuevo Opción de abajo de nuevo Opción de arriba Aposto de abajo Vamos a elegir la del medio Y vamos a dirigir la del medio ahora Vamos a elegir la del medio ahora Abajo Ahora van a ser tres veces seguidas arriba Así que arriba Arriba de nuevo Arriba de nuevo Ahora van a ser tres veces hacia abajo Nos quedan cuatro solo ya, ¿vale? Y ya otro final y ya listo Abajo Abajo de nuevo Abajo de nuevo Y ya solo nos quedaría la última elección Que será la de arriba Y con eso acabamos el final número 5 A ver porque quedará todavía un poco Queda un poco todavía Pues listo Elegimos la opción de arriba Y otro final Terminado Venga, vamos a por el último final A ver si acabamos esto en menos de 20 minutitos Vamos, new game Ahora son menos elecciones que el anterior, ¿vale? RB Arriba Arriba de nuevo Abajo Abajo Aguantil Abajo Abajo Vale, arriba Arriba otra vez Arriba de nuevo Vale, abajo La de arriba del todo La de abajo Venga que queda poco chicos La de arriba Y nos quedan cuatro lecciones nada más Para tener los miljes Veinte minutitos para miljes Vamos a elegir la de abajo La de abajo de nuevo La de arriba Y ya para acabar Cuando estamos en la cafetería De la misma de antes Vamos a elegir la de abajo Aquí vamos a elegir La hamburguesa La hamburguesa La de abajo Pues listo con este logro Ya se supone que deberíamos tener Los miljes Ahí están Como habéis visto En veinte minutos Tenéis miljes Con este Strawberry Vinegar Y gracias a Rata Laika Espero que os haya gustado Y ayudado La guía Nos vemos en las siguientes Hasta la próxima Venga' nos vemos en las próximas Venga' te Venga' te Venga' te Venga' te Venga' te Venga' te Gracias.